Música Desde el programa de licenciatura en educación física, recreación y deporte de la Universidad Surcolombiana se llevó a cabo la jornada de juegos tradicionales, un espacio de recreación y esparcimiento vivieron los estudiantes del alma mater. Música Dentro de los temas que manejamos dentro de la asignatura hay uno que se llama fundamento de recreación y el tema específico de juegos populares, eso lo desarrollamos hace aproximadamente 10 años anualmente para la universidad para proyectarlo en una forma tal de realmente que la gente se vincule, sepa realmente que es la tradición, que es lo popular desde los juegos. Música Es importante porque atrae mucho a la comunidad estudiantil a que se acerque a dejar como esos tiempos de ocio de no hacer nada y de trabajar estos juegos para recrear a la comunidad estudiantil y pues sirve mucho para el trabajo lúdico de la Universidad Surcolombiana. Música Para que digamos no se pierda la niñez, lo que vivíamos antes, este juego es más que todo como de niños, recordar los tiempos de antes. Música 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 del minitejo son si quema la mecha son 3 puntos, si embocina son 6 puntos y si se embocina y quema la mecha son 9 puntos, ese es el juego y pues la idea es que los integrantes, la comunidad universitaria se integren y hagan parte de estos juegos que pues es como un tiempo de ocio y de diversión. La recreación es fundamental, alivia tanto psicológicamente el estrés, incluso problemas que uno tenga en la casa, viene aquí a recrearnos, a sentirnos un poquito libres, es importante esos juegos y además nos busca ese niño que llevamos adentro y es chévere, es rico y sería bueno que invitarlos el otro semestre que también se hacen estos tipos de juegos, vengan y compartan con todos nosotros y se diviertan más que todo. La universidad hace mucho rato porque eso volvió realmente institucional, lo estamos desarrollando cada año a través del programa de educación física y montamos estos juegos, cada vez tratamos de crear y de innovar y de buscar y de investigar nuevos juegos para que la comunidad universitaria los conozca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!